El sol nace mientras entro en mi oscuridad, el frío y el miedo me paralizan, pero sé que al final del camino me espera el paraíso. En la voz de Natalia. Siento dolor, desolación, muerte en mi interior, pero sé que soy fuerte y sé que es solo una sensación pasajera hasta mi triunfo. En la voz de Natalia. Siento dolor, desolación, muerte en mi interior,